Que pedo banda, aquí el general Gregorio que finalmente reviví, al chile me da hueva meter relleno en esta parte, así que iré directamente al punto del vídeo xd. Antes de mencionar las razones por las que me fui, quiero aclarar que no me fui de youtube, seguí comentado en vídeos y post random solo que sin subir vídeos. Ahora si, la primera razón es, que soy un puto huevón xd. Ya en serio, no se porque últimamente me da un chingo de hueva hacer cualquier cosa, desde responsabilidades que no puedo evadir, hasta mamadas insignificantes. Pero bueno, estoy trabajando en eso así que espero no ponerme de huevón otra vez. La segunda y última razón, es que no puedo traer tanto tiempo el celular, ya que tengo una mierda llamada síndrome de Reinau. Pa quienes no sepan que es esto, busquenlo en google, no soy su pinche buscador a la verga. Jaja no se crean banda, aquí les dejo una imagen. Afortunadamente, no me causa daños graves, pero aquí en mi cantoncito ya hace frío, y se siente bien culero traer las manos todas heladas. Así que esas serían las dos razones, de porque no he estado activo en mi canal. Al chile no voy a abandonar mi canal, ya casi cumple un año y quiero ver, si puedo llevarlo más lejos acá. Pero si tengo el plan de abrirme otro canal, pero lo comentaré en un rato xd. De lo mientras en este canal andaré subiendo gametlays humildes, como por ejemplo el de Holi que debí subirlo hace más de un mes, y también otros juegos randoms. Tal vez suba algunas mamadas que ni al caso, o memes si es que ando de humor, pero nada acá relacionado a críticas o chingaderas del estilo, si acaso de películas o series que me gusten, pero tampoco me convertiré en ese tipo de youtuber xd. Y si se preguntan, ¿por qué chingados sigo subiendo vídeos? Si con suerte superan las 20 visitas. Pues es porque ya saben banda, los que nacen por accidente tienen la responsabilidad de hacer reír a la gente, y si no logras esto, entonces eres una mierda que no sirve para nada, jajaj no se crean banda, estoy seguro de que son gente bien chingona, aunque no sabría qué decir sobre mí, pero bueno xd. Bueno pues hace como 30 segundos dije que quería hacerme un nuevo canal, y de seguro muchos estarán diciendo, otro pinche canal para dejarlo muerto nada más iniciar, pero permítanme decirles, que no lo dejaré morir, bueno, solo si jalo gente acá. Después de tanto relleno, ahora si les diré de que será mi canal, y será de. Música xd. Pero uno de esos que subtitulan canciones al español solo que sin esas mamadas de slowet más reverb, que hace que se escuche bien culero, además de que mi gusto musical es una pinche ensalada y no lo digo para hacerme el único y diferente, en serio es una ensalada de género sin pies ni cabeza. Aquí les anexo un ejemplo. Just remember what I told you the day I set you free. CINEMAN 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es por eso me quiero hacer ese pinche canal. Tengo planeado abrirlo como por inicios de diciembre acá, alrededor del 6 o el 9 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!